Bueno compañeros, en este video tutorial hablaremos sobre unos temas básicos del NetBeam En ellos tocaremos los temas sobre el JFrame, el JMenu, el JMenuItem y el JMenuBarra Bueno, para ello abrimos nuestro NetBeam y hacemos nuestra aplicación En ella hacemos una clase llamada JFrame Bueno, el JFrame, ¿qué es el JFrame? El JFrame es el entorno donde nosotros vamos a trabajar nuestra aplicación En ella podemos introducirle lo que es el menú, el menúItem y el menúBarra que lo explicará nuestro compañero Bueno, del lado derecho del NetBeam podemos observar que están los contenedores, los controles y en lo que nosotros nos vamos a basar que son los menús En el menú podemos encontrar varios ítems que son el menúBar, el menú, el menúItem y muchos más Como estamos trabajando con JFrame que básicamente es la ventana que estamos haciendo cerca de nuestra aplicación Lo principal que debe contener es una barra de menú, por eso la tomamos Y la llevamos hasta acá, hasta el JFrame, hasta el entorno, hasta la ventana Él viene con dos menús principales que son File y Edit Estos son Archivo y Editar en inglés Acá en la parte derecha abajo podemos ver lo que son las propiedades En las propiedades podemos notar que podemos darle una acción, tamaño, bordes El borde en que funciona, en que se trata en darle, como su nombre indica, un borde para que se note que es un botón Aquí podemos diferenciarlo de lo demás, se nota la diferencia de que ya tiene un borde También podemos ponerle un color a la letra del menú que tenemos ahí incluido Y eso se hace de este lado Allí están todos los tipos de colores que le podemos dar Y vemos como cambia la letra Luego de esto Vamos al color negro Luego de esto podemos entrar ya en sí a lo que es el menú Podemos incluirle más menús a nuestra barra de menús aquí en la ventana Entonces que hacemos, nos arrastramos hasta acá Y él lo crea como un jmenú Ya como hay el 1, el 2, luego crea el 3 Al cual igualmente le podemos cambiar el nombre Aquí en las propiedades o acá también Ahí le puedes poner Archivo, le puedes poner Ver, le puedes poner Propiedades Lo que tú quieras Igualmente puedes hacer El cambio de nombre Los bordes y lo demás Luego podemos notar Que hay otro que se llama Menú Item El menú Item Tiene como característica Que ese sí no permite Ir en la barra de menú Ese tiene que ir incluido En alguno de los menús principales Por eso no se incluyó el jmenú Item Luego lo arrastramos Hacia alguno de estos Que es lo que permite Al momento de nosotros incluirlo en alguno Podemos hacer exactamente lo mismo Podemos cambiarle el nombre Darle propiedades Y aquí podemos darle Disculpen Acá le podemos cambiar el nombre Abrir Cerrar Guardar Lo que ustedes quieran También el menú Puede ser incluido En uno de los otros menús Aquí se ve Pueden cambiar el nombre Muchas más Propiedades Se pueden hacer acá Como el tamaño Y muchas otras cosas El tamaño Lo vamos a encontrar Cuando seleccionamos El menú Y nos vamos acá Aquí notamos Que ya el tamaño Aquí del menú En sí Se volvió mucho más grande Así podemos agregarle Mucho más menú Podemos agregarle Mucho más ítem Ponerle unas barras Como esta Pero ya eso sería Ir mucho más allá Esta es una forma básica De cómo manejar El jmenú ítem Y el jmenú Y el jmenú barra En un jfrem Que es la ventana En la que Se conforma el entorno De nuestra aplicación Por último Queremos recordarle Que acá arriba Pueden utilizar este botón Que es en el que Ustedes previsualizan Lo que ya han hecho En su aplicación Y así es como les sale Aquí tienen los Menúes Las pestañas Por así decirlo Los menú que ya hemos hecho Y aquí les sale Bueno Este fue nuestro video Esperamos que les haya gustado Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias